Va a jugar Piscicuilo en lateral, buen marco de público. En este miércoles en el corazón del Parque Valle, 0 a 0. La están buscando sobre el sector derecho. Va a venir para Lucas Rodríguez, tocó cortito hacia adentro para que vaya a buscar Seballo. Seballo para Borigón en la puerta de Larga, va a sacar el centro contra Larga. Atención con esto, va a Teuter, le pega, tiro... ¡Golazo! ¡Golazo de Torque Teuter! Una bomba, una bomba de piernas zurdas que sacó del frío de la noche de invierno. Abrancó por la América, cerró por Olímpica y desde fuera de Larga sacó un misil extraordinario que se metió arriba contra el ángulo derecho a los 7 del primer tiempo. Con una bomba notable, se llenó el empeine de pelota. La pelota hizo la parábola exacta, se metió arriba contra el ángulo derecho. Abre la cuenta Torque, que quiere copa, que quiere copa en el centenario. Fútbol a la sol y sombra llegando a todo el país y el mundo. Y salió Torque al estilo de Marini, yendo a buscar arriba con rotación de jugadores para perder las marcas. Todo lo inicia Ceballos por el costado derecho. La aparición en algún momento también para intentar meterse en juego de Lucas Villalba, un hombre que realmente le ha dado buen crédito a este equipo de Marini. Y parecía que le quedaba a Lucas Rodríguez Treza, se caía el hombre de Torque, y por eso le termina quedando para Andrew Teutten, que si no recuerdo mal, viene de marcar el gol de la victoria en la fecha anterior por la segunda división profesional. Y ya a los 5, sí, a los 5 en el centenario, con un bombazo tremendo de Andrew Teutten, lo gana Torque, 1 a 0. Tomar carrera, sacar en el centro, Rivero. 11, 11, 11, 11, 11. 11, 11, 11, 11. Y cuando convertía a Rivero en el segundo, cabezazo bajo, estaba solo. La metía arriba sobre el ángulo derecho. Levantó la bandera Leymar. Y vos sabés que para mí está bien cobrado la posición adelantada. La jugada era muy buena, pero aparecía muy solo Rivero. Yo creo que con más de medio cuerpo adelantado el número 9 del equipo de Defensor Sporting, después de lo que había sido el primer cabezazo. Sufre por arriba Torque, tiene que aprovecharlo, Defensor. Y teníamos pendiente una amarilla informa a la Rijker Ulemanes, es donde todo ruida mejor siempre. Amonestado en Defensor el número 14, Renzo Gianpaoli. ¿Qué te parece, Nago? A ver, contame. Para mí que no, eh. Para mí que no. La primera reiteración. ¡Ah! ¿Qué son estos sonidos? Acosta, jueguense la de uno, por favor. Para mí no son sonidos. Me dicen Nando acá derecho, eh. La gente Defensor lo vio en el banco, ¿no? Pero eso no está permitido, en teoría. Gol, 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 gol. Gol, Rivero, 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 con golpes de cabeza. Dos cabezazos en el área, termina adentro. Rivero cometió un frentazo a quemarropa arriba, sobre el arco de la columna. Lo empata. Están en tabla, están como al principio, Rivero, Rivero para Defensor. Fútbol a la zona y sombra, llegando a todo el país y el mundo. La verdad, en primera instancia me parecía que por lo menos tenía medio metro, medio cuerpo, mejor dicho, adelantado. Octavio Rivero al momento de ir a buscar en el segundo palo ese segundo cabezazo. Dicen todos, absolutamente todos los libros del fútbol, que dos cabezazos en el área son gol. Y es una de las cosas más firmes, de las rimas más firmes que tiene y de las frases más firmes que tiene el fútbol. Y más nuestro fútbol uruguayo, en el que siempre por arriba parece que conseguimos alguna ilusión. Y la consiguió Rivero en el segundo palo, casi en el final del primer tiempo, después del VAR. Igualó el partido. Ahí está, buscando López sobre la banda derecha. La va a tocar hacia adentro para Rodríguez, tocó peligro. Se va Piziquilo, tiro al centro. Se va yo. Gol. Opsay, 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 opsay. Opsay, opsay, cuando convertía a Ceballos sobre la goal line en un buen centro de Piziquilo. Hay tiro libre, Violeta. Sí, la verdad es que me deja dudas. Parece que está un poco adelantado. El centro de Piziquilo fue muy bueno. Pensé que iba a definir. Creo que es ahí donde se demora Piziquilo. En pensar si definir o no. Y da el paso hacia adelante Ceballos. Veremos en la reiteración que es lo que... Me deja duda, ¿eh? Creo que aquel segundo asistente está con ganas de participar en el juego. Habilitadísimo, bajo. Sí, creo que está con ganas de participar en el juego. ¿Quién es el segundo línea? Matías Rodríguez. Matías Rodríguez tiene una gana de entrar en juego. Alfa. Realmente extraordinario. No, no es obse. Grítelo, grítelo, grítelo. 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 Bueno, para mí este es claro, Vasco, ¿eh? Sí, 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 sí. Está habilitado. Está habilitado Ceballos. ¿Lo va a gritar o no lo va a gritar? ¿Va a esperar a que venga? Bueno, entonces vamos con el mariscal. A Cerradero Lagunón desde Riviera para todo el país. La más alta calidad de producción de páñido para la industria. Estamos en Freire 375, teléfono 097492351. Cerradero Lagunón. Gente de Buenamadera. Hace años que en Canilones levantamos la bandera de hacer las cosas bien. De hacer más obras, más limpieza, más cultura, más deporte, más inversiones. Por eso somos el departamento de Uruguay. Que más se desarrolló en los últimos años. Gobierno de Canilones. Recién lo enfocaron a Matías Rodríguez. Tiene los ojitos chiquitos. Me parece que lo están candilando la luz, creo, acá de este lado. Está complicado. Sí, sí, sí. Me parece que lo están candilando la luz. Lo mismo que hizo Defensor en el gol anterior. Está haciendo torque, ¿no? La chaga. Están mirando por lo que veo ahí en el banco. Sí, sí, sí. Lo miran. No deberían. Pero lo miran. Todos lo miran. Todos lo miran. Todos lo miran a él. Sí, sí, sí. Qué tema ese, ¿eh? Qué tema, por eso. Uti, no está Férez hoy. No, no, no está. No lo puede salvar Férez del bar, como el otro día, Defensor. Lo terminaron salvando. No estaba Férez en el bar. No estaba Férez. No, era Leodán. Ah, era Leodán. Yo pensé que estaba Férez el otro día. Férez estuvo con Caruso. Férez, claro, estuvo el entredicho. El entredicho, no, mejor dicho. Recibió los insultos racistas de Caruso. Bien. Dale vos, Marijal. Acá todavía no sabemos si el gol o no. No me gusta esto del juego de fútbol. Se demora tanto. Ese jugador está pidiendo el cambio. Pidiéndonos también el cambio. Y cambiate a las nuevas tarjetas Brown Mastercard. Brown Recompensa Mastercard. Débitos, usalas para todo. Banco República, nuestro Banco País. Y el ajuste que aplica el gobierno. La servicio atractiva afecta la atención a la población en general. Especialmente a los más vulnerables. Y el recorte y hace la diferencia. Cofepita, CNT. Prevenir y mejor que curar. Fireman. Instalaciones contra incendio. Habilitaciones de bomberos. 2-6-8-2-1-8-48-4-8. Fireman.com.ui. Seller Sociedad Anónima. Soluciones integrales en aire comprimido. 2-4-8-6-3-4-7-6. Seller. 30 años de experiencia. Garantizando procesos eficientes y confiables. GOOOOOOOL. De Torque Ceballos. Ceballos sobre el sector derecho. Vino el centro de Pesiquilo. Le dijo Tomay Gassengalo. Y Ceballos la tocó abajo. Sobre el vertical derecho. En el arco de la Colombia. El VAR dijo gol. Y Torque está ganando en el estadio. 2-1. Ceballos. Ceballos en el arco de la Colombia. Fútbol a la zona y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Con Matías Rodríguez. El segundo asistente. Como principal protagonista. Que no nos deja gritar el gol en el momento justo. Pero que después el VAR termina revirtiéndola. Dos veces en la que levantó el banderín. Aparece nuevamente la diferencia para el equipo del Montevideo City Torque. Un cambio de frente perfecto. Para que Pesiquilo arranque por derecha en diagonal. Se meta dentro del área. El pase fue extraordinario. Para que Ceballos tuviera solo que tocar el varón. Casi que sobre la línea de gol para poner la diferencia. Y a los ocho de este segundo tiempo vuelve a ganarlo Torque 2-1. Viene el tiro libre para Defensor. Va a venir la bola sobre el arco de la Amsterdam. Esta es la 30 en la fría noche de miércoles. Le va a pegar el ojito. Mañana estamos con Peñarol por eso. 20 horas va al partido. Le va a pegar el ojito que va a sacar el centro. Va a buscar el golpe de cabeza Defensor. El empate en esta fría noche. El envío largo. Gol de la Viola. Gol de la Viola. Gol de Defensor. Gol de la Viola. Gol de Defensor. Entró sobre el segundo palo en un centro extraordinario. En un chanflexo de la parábola exacta. Cuando revoluía la cometa violeta. Cuando le tiraba arriba el peso contra el arco de la Amsterdam. Llegó a tocar la pelota. Para mí Nicolás Gur que estaba solo. Le pegó abajo sobre el vertical derecho de primera. Para que el grito sea uno solo en la Olímpica. Defensor, Defensor. Lo empata la Viola. Estamos 2 a 2 en el estadio. Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo. Y otra vez sobre el final del partido. Como fue en el primer tiempo. Aquel gol de Octavio Rivero a los 43. Ahora a los 82 minutos de juego corrido. Apareció Gunch sin marca en el segundo palo. Pero absolutamente solo. Ya se lo veía desde antes con sus zapatos rosados. De que nadie tomaba la referencia del 26. Un centro sumamente preciso. De Nicolás Rodríguez del ojito. Para que aparezca Gunch. El 26 de los de abajo. De los gurises. Sacando la cara por Defensor en la final. Lo empata la Violeta. 2 a 2. Bien, se van a venir los penales sobre el arco del Amsterdam. En esta fría noche que tiene la Copa Uruguay. Va a arrancar rematando torques sobre el arco del Amsterdam. En esta definición de penales dramática. Con una carga emotiva gigante. Le va a pegar Catarossi el primer penal de esta definición. Ya se ubica Tina Glinis sobre el arco. Ahora dialoga Dabson. Con el árbitro central. Tengo tiempo para una fecha mariscal. Masterson mucho más que vigilancia. Líderes en seguridad de limpieza en Cataluña. 31 a 31 a pasito del estadio. En la web Masterson.com. Bundo a Wim Masterson. Mucho más que vigilancia. Va a rematar el penal Catarossi en el arco del Amsterdam. En esta definición de penales por la Copa Uruguay. Le va a pegar de pierna izquierda. Va a rematar Catarossi de pierna zurda. Se mueve Dabson. Va a llegar Catarossi con el primer penal de la Sergue. Va a venir Catarossi. Gol. Bien rematado. Abajo sobre el vertical derecho. Se volcó a la zurda Dabson. Está ganando Torque. Con calidad. Con uno de los ciudadanos que arrancó desde chiquito, digamos. En el equipo de Torque que hoy es el capitán. Y que arrancó definiendo con clase. Señor empresario. Necesita mano de obra calificada. Venga. Grupo Humano Consultores. En Colonia 892. Apartamento. 501. 2. 903. 27. 18. Rivero en defensor. Bien. Le va a pegar Rivero. Que va a rematar el primer penal para defensor. Se ha convirtido Catarossi. Le va a pegar Rivero sobre el arco de Amsterdam. Va a rematar de pierna derecha. Se mueve Stinaglini sobre el arco. Le va a pegar Rivero. Va a rematar Rivero. Va a rematar Rivero. Gol. Bien rematado. Con clase. Sobre el vertical derecho. Frenó en la carrera. La tocó contra un palo. Está en 1 a 1. Se tiró muy tempranamente Stinaglini. Creo. Le regaló todo el palo. Por eso es que paró en la carrera Rivero. Y definió con mucha clase. Y el ajuste que aplica el gobierno. Los servicios del Estado. Afecta la atención a la población en general. Especialmente a los más vulnerables. Si el recorte hace la diferencia. Coffey Pintas y Inti. Le va a pegar el Monovilla. El segundo. El penal para Torque. En esta dramática definición de penales. Que tiene la Copa Uruguay. Le va a pegar el Monovilla. Va a rematar el Monovilla. Se mueve Dabson. Va a venir la orden Villa. Dabson. 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 Contra el vertical izquierdo. Dabson. Contra el vertical izquierdo. Ahoga el grito de gol. Lo ataja el arquero Violeta. Y qué bien que se tiró Kevin Dabson. Qué bien que se tiró hacia su izquierda. Para sacarle ese mano a mano mediante 12 pasos a Villa. Creo que ahora va el campeón del mundo Anderson Duarte. Y ese jugador está pidiendo el cambio. Pedilo vos también y cambia. Cambiate las nuevas tarjetas. Bro. Mastercard. Bro. Recompensa. Mastercard. Debito. Usala para todo. Banco República. Nuestro Banco País. Va a rematar un campeón del mundo. Va a rematar un campeón del mundo. Le va a pegar a Anderson Duarte. Va el campeón del mundo. Lo atajó Dabson. Recibe en el penal. Bastina Aglini al arco. Le va a pegar Duarte. Un campeón del mundo. Como dice el víbora. Le va a pegar Duarte. Va a llegar el campeón del mundo. Va el campeón del mundo. Gol. Gol. Sobre el vertical derecho. Bien rematado. Se tiró a la zurda. Bastina Aglini. Vasco. Arriba la viola. Muy bien rematado. Aprovechando. Buscar siempre. Eso de que el arquero no pueda llegar. Buscando hacia arriba. Son pocos los que se atreven con miedo a sacarla del estadio. La calidad del 10 le dio para eso y más. Informacia Barcelona. Descuendo. 25% en recita. 40% en hipertensivos y diabéticos. Se entrega a su domicilio. 2-4-0-0-3-0-2. Contamos con Pósito en Ámbrico. Pueblo en España. 23-19. Va a rematar Piscicuilo el penal sobre el arco de la Amzana. Piscicuilo. Piscuilo. Gol. Gol. Bien pateado. Abajo sobre el vertical derecho. Se tiró ahí pero no llegó Dabson. Lo pone adentro Piscicuilo. Le pegó Bárbaro sobre el vertical derecho. Sí. Estuvo muy cerca Kevin Dabson. No. Igual remató muy bien al número 5. Abajo en la ratonera. El argentino Jean Paoli será el encargado del defensor. Acerradero Lagunantes de Riviera para todo el país. La más alta calidad en producción de España y de Paralindustria. Estamos en Freire 375. 375 teléfono 097492351. Bien. Va a venir el penal para Defensor Sporting. Va a venir el penal para la Viola. Se mueve Tinaglini en el arco. Va a llegar con el penal. Van a buscar el ángulo. Atención con esto. Bien rematado abajo Jean Paoli. Con clase el argentino. Con clase abajo sobre el vertical zurdo. Y siempre se dice que el tercero es el más importante. Y en el tercero sigue aprovechando Defensor la supremacía en cuanto a números. Con esa tajada de Kevin Dabson en el segundo penal contra Villa. Se pone arriba la Violeta 3 a 2. Masters armó mucho más que vigilancia líderes en seguridad de limpieza. En su nueva dirección en Cataluña 3131 a pasito del estadio. Y en la webmasterzono.com.we Le va a pegar Teutel el penal. Va a rematar Teutel. En esta definición de penales que tiene la Copa Uruguay. Que vivís en Radio Nacional. Va a rematar Teutel de zurda. Se mueve Dabson sobre el arco de la cabeza de Amsterdam. En esta fría noche. Le va a pegar Teutel. Dabson, 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 Dabson. Dabson, 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 Dabson. Dabson sobre el vertical derecho. Dabson sobre el vertical derecho. Ataja el arquero. Y si Defensor convierte. Se queda con la Copa Uruguay. Te dije que podría llegar a ser la noche de Kevin Dabson. Esa esperada por esa de que tanto le hablaron cuando fue arquero del equipo Carbonero. Hoy aquí el Estadio Centenario puede llegar a quebrar todo eso que se hablaba del arquero ex Peñarol, ex Plaza Colonia. Ahora viene el Ojito Rodríguez. Y si la invoca, otra vez retiene el título del equipo Defensor Sporting. Y la rica y completamos el quinto de distribución a Bombas de Agua Rubén. Directas de Alemania del grupo Schiffler. La rica y Galicia y Juana. Bien, va a rematar el Ojito Rodríguez, que tiene la copa en su pie derecho. El Ojito Rodríguez tiene la copa en el pie derecho. Le va a pegar el Ojito Rodríguez, que tiene la copa en el pie derecho. Le va a pegar el Ojito Rodríguez, que tiene la copa en su pie derecho. Le va a pegar el Ojito, que tiene la copa. el defensor y tenía la copa y tenía la copa y tenía la copa en su botín derecho le pegó con clase contra el palo derecho se tiró bien Tinaglini pero la copa es violeta para que el que cambió la historia alguna vez la siga escribiendo por segundo año consecutivo le da un sorbo a la copa uruguay en la fría noche de miércoles el ojito tenía la copa en su pie derecho y el grito es uno solo remonta la cometa violeta entre camisetas que van al cielo entre puños que se cierran entre gargantas que se calientan en la fría noche defensor, defensor el ojito tenía la copa en su pie derecho y Dabson en sus manos defensor campeón el que alguna vez cambió la historia la sigue escribiendo la viola que remonta la cometa violeta y que preparen papelito defensor campeón de la copa uruguay fútbol a la sol y sombra llegando a todo el país y el mundo que apareció en la última oportunidad dame música poneme la música de Defensor Sporting que se queda nuevamente dueño y amo de la copa AUF Uruguay el equipo violeta el de la cometa de la farola el que tuvo que empatar dos veces el partido en la final aquí en el estadio centenario el que encontró como un superhéroe a Kevin Dabson bajo los tres palos en algo de lo que no se le venía dando en esto de los penales que parecía que era esquivo para el arquero uruguayo sin embargo en la jornada de hoy les decía ¿por qué no? ¿por qué no puede ser esta la noche de Kevin Dabson? para borrar todo aquello que se habló de que el 12 generalmente no se hacía de los penales y hoy fue la figura atajándole a Teuten y atajándole a Villa esos dos penales para que después también obviamente Defensor tenía que hacerlos en el arco rival y aparecieron cuatro y los cuatro fueron goles y otra vez el equipo violeta otra vez Defensor Sporting acá en el estadio centenario grita campeón dueño y amo de la Copa of Uruguay